Homenaje en París a las víctimas de Charlie Hebdo y la tienda judía Hipercachère siete años después. Ha estado encabezado por el ministro del interior, la alcaldesa de París, la presidenta de la región isla de Francia y el prefecto de policía. Como cada año, la ceremonia se repitió tres veces. Primero, frente al número 10 de la calle Nicolas Appert, antiguo local del semanario satírico donde los hermanos Kouachi mataron a 11 personas el 7 de enero de 2015. Luego, a unos metros más adelante, en el boulevard Richard Lenoir, donde el teniente de policía Ahmed Meravet fue asesinado por los hermanos Kouachi mientras intentaba detenerlos. Por último, Port de Vinson, frente al supermercado Cocher, donde el yihadista Amédi Koulibaly asesinó el 9 de enero a tres clientes judíos y a un empleado. Entre las víctimas de los ataques, figuras emblemáticas de Charlie Hebdo como su director Charles y los dibujantes Escabu, Wolinsky, Honoré et Inu.